Yo creo que nos hemos preparado en toda esta semana y la que ya acaba de pasar, pues yo creo que tenemos bien enfocado que sabemos que el equipo necesita ganar y yo creo que para eso trabajamos esta semana y esperamos que sacara un buen resultado este fin de semana, que es lo que el equipo se propuso durante toda la semana. Sí, como dices tú, sabemos que últimamente el equipo no ha sumado, pero como te digo, nosotros no hemos dejado de trabajar y seguimos en una línea que es el objetivo, es ir partido tras partido y como te digo, eso ya pasó, eso ya quedó en el pasado y ahora lo que viene es el siguiente partido y revertir eso, o sea, nosotros estamos trabajando para el presente y no fijarnos más en el pasado un poco. ¿Cómo se llama los que te dicen, Rima? Pues yo creo que es un equipo complicado, creo que todos los equipos son complicados y ya nos lo demostraron aquí, vamos a jugarle yo creo que de la mejor manera, como lo sabemos hacer y sacar el resultado aquí en casa.